Dios te salve María, llena eres de gracia, porque el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 María. Ave. María. Amén. Los que sufren buscan tu paz, tú que sufriste más su miseria entendés. Madre y origen, virgen y coraje. Ave, María, ave, María, los que lloran Tus hijos son, tú, que tu corazón les das para alabar Su vida oscura, Virgen la pura, María Ave, María, Dios te salve, María, ave, María, llena de desgracia Ave, María, al que en sombra duda sin fe, María Su huella alúmbrale, su mano tómale Ave, María, ave, María Ave, María, ave, María Ave, María, ave, María Ave, María, de desgracia Gracias por ver el video.